México está de luto con más de 50 mil muertes, más de 50 mil, más de 50 mil amigos, 50 mil familiares que deberían estar aquí con nosotros. Nunca debieron ser más de 50 mil. El gobierno debió haber frenado la pandemia, pero más de 50 veces nos mintieron, nos engañaron. No siguieron las recomendaciones internacionales, no pudieron impulsar algo tan sencillo y útil como el uso de cubrebocas. Y hoy perdimos a más de 50 mil mexicanas y mexicanos. Perdimos la credibilidad en tu gobierno, pero lo que importa, lo que duele, es que perdimos a más de 50 mil mexicanos.